Hola, soy Jay y tengo hambre. Necesitamos tocino, huevos, pasta, queso pecorino y pimienta. Uno, cortar el tocino. Dos, cocínalo. Tres, ahora hacemos la salsa. Batir los huevos. Añade al queso y pimienta. Mezclarlo. Verifique el cocino. Cuatro, cocinar la pasta. Cinco, ponga la pasta en el sartén. Y mezclarlo con el tocino. Seis, ponga la salsa en el sartén. Y revuelvemos. Sacarlo. Y comer. Incluso. Acabas. Acabas. Corazón.